LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL LUNES INSPIRADORES, CON EVIDENTEMENTE LA MAGNÍFICA COMPAÑÍA DE DAVID TOMÁS ¿Cómo estás David? Bienvenido Muy bien, muy bien, yo cada semana digo lo mismo, pero ahora ya sí que esta es la última de 2022 Ahora sí que sí, ahora sí que sí, es verdad Somos vuestro calendario, mira, esto tenemos que hacerlo, el año que viene tenemos que plantear un calendario de adviento de lunes inspiradores Y una serie de 24 capítulos, desde el 1 de diciembre al 24 Pero capítulos cortos, que si no, es que al final, como podéis entender, nos gusta inspirarnos, pero a lo mejor nos da algo, nos da un jamacuco aquí De estar, oye, con esa sesión, pero no, sería un placer y la verdad es que sería una iniciativa muy bonita Nosotros os lanzamos ahí y si nos animáis, pues ya sabéis que nos cuesta muy poco liarnos Así que, oye, estupendo, pues como también no ha sido muy difícil liar a nuestro invitado de hoy, que es Pepe Agel ¿Cómo estás Pepe? Bienvenido Muy bien, muchas gracias por tenerme hoy aquí Nada, oye, el placer es todo nuestro, te agradecemos mucho, como es muy lógico Que vengas a charlar con nosotros, que vengas un poco, pues eso, a inspirarnos, a contar nuestra historia Pero antes de ir al lío, antes de saber qué son para ti los lunes Nos gustaría, pues un poco también aprender de ese reto líder que nos plantea David En el Este sí que sí, es el último del año, a ver qué nos plantea David Exacto, oye, que se cumplen tres años ya de reto líder, pero bueno, sigue habiendo todavía Madre mía, madre mía Adelante El reto líder de esta semana sale de una frase del escritor francés Nicolas Chamfort Que decía, él decía el hombre, yo voy a decir la persona, llega novata a cada edad de la vida Y cada edad tiene su aprendizaje El reto líder de esta semana consiste en revisar lo que hemos aprendido este año En cada momento de nuestra vida, a pesar de la edad que tengamos, podemos aprender Así que es una oportunidad para revisar qué he aprendido en 2022 y cómo lo voy a usar para 2023 Oye, qué maravilla, qué hombre más sabio y también al señor francés que mencionas Pero sí que es verdad, cuando se llega a números redondos es cuando haces la reflexión Miras para atrás y dices, a ver, qué he hecho de más, qué he hecho de menos, qué se puede hacer mejor Y también te pasa cuando tienes hijos, que también vas viendo cada año conforme se va haciendo ya una personita Con sus sentimientos, con su forma de ver la vida Y ahí también tú te vas como actualizando, vas haciendo eso, es un curso, que es un intensivo A pesar de que también dura años, pero es intensivo también Seguro que muchas mamás y papás nos comprenden Y más en estos días donde la intensidad se vive Si ahora mismo nos escucháis en época navideña, para entendernos, como es muy lógico Así que oye, pues fantástico, ahí queda Ya no olvidéis comentar las redes sociales de David Tomás Que él, encantado en lo siguiente, de responderos Y que evidentemente veáis cómo aplicáis estos fantásticos retos líderes Que como decíamos, ya son tres años, madre mía, será por retos líderes Así que oye, bueno Pepe, yo te plantearía también a ti el reto líder No sé qué te ha parecido, antes de que me contestes, que es para ti un lunes Bueno, de entrada, este reto lo voy a empezar a aplicar a partir de ahora Buenos días a todos y gracias, que es para mí un lunes Bueno, para mí el lunes es una nueva oportunidad para empezar Yo soy de madrugar, así que los lunes madrugo bastante Suelo hacer deporte y luego suelo desayunar con mis hijos, tengo tres Así que me gusta empezar bien con mi cuerpo, haciendo deporte Bien con mi familia y el desayuno es nuestro momento de unidad Y luego sí que normalmente el domingo ya me he planificado el día de trabajo Pero a las nueve cuando empiezo el lunes a trabajar Pues empiezo con ese golpe de aire fresco Y con la intención de hacer algo nuevo esa semana Y de ser más eficiente cada semana que pasa Así que estos son... La eficiencia, sí, sí, en eso estamos de acuerdo El ser eficiente, que es complejo, es un reto Pero a la que se logra y evidentemente con esas rutinas que implican energía positiva El hecho de poder compartir ese momento con tus hijos Ya te implica que ese día comience de otra forma Y también de comentar al final incluso hasta de la jornada Ver, oye, cómo ha sido el día Pues la verdad es que es sin duda de esos momentos que ayudan a esa energía matutina Así que también, tanto David como yo también somos de mañanas A la que son las nueve, David, ¿verdad? Ya se nos cierran los ojos, ya somos... Esto es la edad Bueno, David Vamos a repasarle la trayectoria de nuestro invitado de hoy Adelante, cuando quieras Claro que sí Pues mira, Pepe la verdad es que es un referente en el mundo de la emprendeduría Él se fue de España a Estados Unidos para montar una compañía Que ha sido una empresa de éxito Que fue vendida hace ya, pues creo que ha sido hace un año, un poquito más Casi dos años Y aparte de esto, pues ahora está en el mundo de lo que se conoce como el Venture Capital En uno de los referentes americanos, PRBC Ayudando en este caso a empresas europeas Pues con su estrategia de crecimiento y con la inversión Vamos a hablar de esa trayectoria, Pepe Pero empezamos siempre por el principio y es Oye, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo te educaron tus padres? ¿Cuáles eran los valores? ¿Qué eran los mensajes que te repatían de Pepe? Ten en cuenta esto Sí, pues bueno Yo soy de Barcelona Del barrio de Sarriá Estuve en Los Jesuitas, en el San Ignacio De Barcelona Y bueno, en el seno de una familia Pues clase media Te diría yo Soy el mayor de tres hermanos Y la verdad es que bastante tradicional Familia tradicional Pues cristiana Clase media española Un poco emprendedora Tanto mi padre como mi madre Pues siempre han trabajado por cuenta ajena Mi padre ingeniero industrial Y creo con otro socio Una pequeña ingeniería aquí en Barcelona Y mi madre es abogado Y siempre ha trabajado Bueno, tras algunos años Trabajando en un bufete Pero se estableció por cuenta propia Entonces Es verdad que Ninguno de los dos Me empujó particularmente a emprender Pero sí que es verdad Que tenía esa referencia desde el principio Yo creo que no fue un mensaje repetido Que me llegara continuamente Pero sí que tenía los referentes Pues de pequeña empresa Pero de mis padres trabajando por cuenta ajena Lo que sí que le agradezco muchísimo a mis padres Fue el mensaje de salir de Barcelona Yo creo que es una ciudad fantástica Donde uno se puede desarrollar Y vivir bien durante toda su vida Pero sobre todo mi padre Me empujó a aprender idiomas Desde pequeño El francés, el alemán El inglés, evidentemente Y luego a la que tuve oportunidad de salir Los veranos Y luego a estudiar el máster Pues me empujaron mucho A que lo hiciera fuera de España Y esto sí que ha sido un mensaje Lo del salir Lo del viajar Lo de exponerte a culturas Y a formas de pensar Y de hacer distintas Yo creo que ha estado en mí Me ha acompañado a lo largo De toda mi trayectoria vital Oye, estudiaste también ingeniería Igual que tu padre ¿Tuvo ahí alguna influencia Era ver el despacho Su ingeniería? ¿Cómo cogiste la carrera? Es curioso Porque yo creciendo Siempre decía Yo no voy a ser ingeniero Ni abogado Y la verdad es que Fui un buen estudiante Me costó poco el colegio Y llegó al final El segundo de bachillerato Donde hay que elegir Y la verdad es que Mi padre yo creo que se encargó De presentarme a gente De su entorno Que eran referentes Todos ingenieros industriales Esto durante el mes de antes De poner las opciones De universidad Donde quieres ir Y bueno Al final ingeniería industrial Fue la elegida Siempre O sea La verdad es que lo hice Por un tema De reto personal No he sido nunca Un ingeniero De pura cepa Te tengo que decir Siempre me ha motivado Pues los retos tecnológicos Pero más bien La gestión de las personas La gestión de equipos Pero evidentemente Mi padre tuvo ahí Una influencia Importante Y luego también estudias Administración de empresas En paralelo ¿No? Estudias Sí Esto Bueno como te decía Nunca me he considerado Un ingeniero De pura cepa Y la UPC Aquí en Barcelona Te daba la oportunidad De hacer un plan De doble titulación Con administración Y dirección de empresas A partir de tercero De industriales Podías hacer Pues haciendo Algunas asignaturas más Un plan de doble titulación Y Y la cogí La verdad es que Es que Bueno Fue una forma De ampliar miras Desde una carrera Muy técnica Pues de repente Empezar a hacer Asignaturas de economía De recursos humanos De administración De empresa Que siempre Bueno pues Me ha atraído Y luego también Y luego también me llevó A estudiar A través de un programa Que se llama Unitec Me fui a Suiza Y la verdad es que A Suiza le debo Todavía más Una apertura De horizontes Porque allí fue Como digo El mensaje de emprender Nunca había sido Muy explícito En mi infancia Y de hecho En la carrera Por desgracia En cinco años de UPC No escuché la palabra Emprendedor La mayoría de mis compañeros Iban pues a trabajar A grandes grupos Telco O consultoría O Sobre todo Algunos equipos Industriales O compañía industrial Más bien tradicional Y de repente Llego a Suiza Y tuve mi primera asignatura De entrepreneurship De emprendedurismo Y con un profesor Que además había estudiado En el MIT Y había pasado tiempo En Stanford Y usaba En la propia clase Vídeos De una clase Que tiene Stanford Donde emprendedores De la Bay Area De la área de la bahía Iban a contar su historia A contar sus aventuras Emprendedoras Sus retos Cómo encontraron A su cofundador Bueno en fin Los retos del principio Y a mí aquello Me fascinó Y eso fue un poco Lo que de nuevo Yo no sabía Lo que era emprender En este sentido Empresa tecnológica No sabía lo que era Silicon Valley Y con mi novia En aquel momento Que es mi mujer Pues nos cogió Como una obsesión Por aquello Y empezamos a seguir Pues esta clase Que era abierta Y que la publicaban Cada semana Y bueno Creció en nosotros Esa fascinación Por lo que estaba pasando En Silicon Valley Tanto es así Que al acabar De los estudios Al licenciarnos Nos fuimos A Silicon Valley A la aventura Con una mano delante Y otra detrás Que se dice Sin visado Sin trabajo Pero a descubrir Que era aquello De la meca Del emprendedurismo ¿Y la idea cuál era? Ir a pasar unos meses Oye Si salgo Una oportunidad Quedarte La verdad La verdad Es que Como todo Pues No voy a decir En la tierna infancia Pero bueno Casi Sin saber Nada del mundo No era una idea Muy estipulada Fuimos allí Pues a probar suerte Estábamos en un momento Vital Donde había poco Que perder No sé si haría lo mismo Ahora con la mochila De tres hijos Pero en aquel momento Pues no sabíamos Si íbamos para dos meses Para cinco Para doce No lo sé Pero como Digo Como entramos sin visado Pues al principio Eran viajes De dos Tres meses Y así lo hicimos Un par de veces Pero la verdad Es que ya en el primer viaje Los dos encontramos Trabajos Como Pues empleados Muy al principio De varias startups De dos startups Y eso nos permitió Como éramos recién Graduados Acabamos de terminar La carrera Bueno El máster Pudimos optar A un visado de prácticas Y a través de esa experiencia Laboral Al principio Pues optamos al J1 Que es el visado de prácticas En Estados Unidos Y así estuvimos trabajando Tres años Hasta que se nos ocurrió La idea de Charbus De hecho Es una compañía Que empezó María Mi mujer Y otro socio Ellos habían trabajado Haciendo juegos En la App Store En una empresa De juegos móviles Y vieron el principio De ese ecosistema Era el principio De nuevo De la App Store Teníamos iPhones Luego salió la App Store Que era un canal maravilloso Para que la gente Pudiese distribuir Sus productos y servicios Y era un ecosistema Creciente Donde se estaba innovando En modelos de negocio El tráfico Estaba creciendo Una locura Pero el tema Había dos retos Para los desarrolladores Uno era la adquisición De usuarios de valor Y la otra es Una vez tenías tráfico Tenías usuarios Cómo monetizas Ese tráfico Y las plataformas publicitarias En aquel momento La verdad es que Estaban muy verdes Experiencias horribles Modelos de negocio Muy opacos No sabías Era como un black box Una caja negra Donde tú te gastabas Algo de dinero Y esperabas Obtener algo en retorno Pero con muy poca transparencia Así que vimos la oportunidad En el 2011 De crear Charbus Que ha sido Nuestra experiencia vital De los últimos 10 años Pero bueno Con la idea De crear una plataforma Publicitaria Para ayudar A los desarrolladores De juegos A adquirir usuarios Y a monetizar su tráfico Pero con publicidad De calidad Y con toda La transparencia La granularidad En los analytics En el reporting Para que ellos Pudiesen tomar Decisiones De negocio Apropiadas Y nada Empezamos en el 2011 Sin saber de nada Teníamos 25 26 años Y ha sido un viajazo Durante los últimos 10 Como digo Que ha acabado muy bien Porque os han comprado La compañía Vuestros inversores Pues han tenido Mucho éxito Pero ese viaje Ha tenido sus fases Vamos a hablar de ellas Primero Me imagino que vosotros En cierta manera Sois algo responsables Del éxito de Candy Crush Estabais ahí Empujando juegos Como este Pero después Claro empezasteis Y os fue muy bien Porque todo ese ecosistema De juegos Había un momento Que era explosivo ¿No? Sí ¿Cómo gestionasteis Ese primer momento? Sí Como digo Empezamos en el 2011 Las Lo que se llaman Las in-app purchases La posibilidad De comprar Elementos Dentro de una aplicación Se había lanzado Si no recuerdo mal Un año antes Entonces Como tú dices Estábamos en un momento De explosión Las aplicaciones Pasaron de ser De pago Al descargarse A ser El modelo freemium Que la descarga Era gratis Pero luego La posibilidad De comprar cosas Dentro del juego O de la aplicación Eran casi infinitas ¿No? Y así Tienes usuarios Que nunca pagarán nada Pero luego Tienes aquel porcentaje De usuarios Que está Tan Tan Entusiasmado Con la experiencia De juego Con lo que sea Pues que O compra cosas O compra Muchas cosas ¿No? Hay un porcentaje Que son Los whales Las ballenas Que se llaman En este entorno Que son los usuarios Que pagan mucho ¿No? Entonces De repente Empieza a consolidarse El modelo freemium La publicidad Es un elemento Natural Del modelo freemium ¿No? Tanto del lado De la adquisición De usuarios Como de la monetización Y nosotros Estamos en ese entorno En un Focalizados en gaming En el sector De los juegos Que es un sector Naciente Pero muy grande En aquel momento El 70% De los ingresos En la App Store Venía de juegos Con lo cual No era un nicho Pequeño Era un mercado enorme Y encontramos Lo que se llama Product Market Fit ¿No? Una necesidad De mercado Y un encaje Entre nuestra solución Y la necesidad De mercado Muy grande Muy rápido ¿No? Así que Nuestra primera fase Hablabas de fases Cuáles han sido Estas fases Nuestra primera fase Yo le llamaría De hipercrecimiento ¿No? Pasamos de 0 a 100 millones En menos de 3 años Expansión internacional Fue cuando hicimos Las dos rondas ¿No? Levantamos 21 millones De dólares Por Sequoia Capital Uno de los líderes En el sector De la tecnología En Silicon Valley Y otros inversores Pero bueno Hicimos las dos rondas Expansión internacional Crecimiento del equipo También hasta 100 personas O algo más Y sobre todo Muchísimo crecimiento Yo recuerdo esos años Como que el negocio Siempre iba Por delante De lo que podíamos pensar ¿No? Entonces Luego Achacamos algunos Errores Y bueno Y algunos problemas De escalabilidad Precisamente por eso Porque tuvimos Lo digo con la boca pequeña Porque algunos me dicen Hombre Esto es un gran problema ¿No? El que el negocio Te vaya más rápido De lo que puedas planificar Pero bueno Sí que es verdad Que si no planificas bien Luego acarrea problemas Con De escalabilidad ¿No? Y de hecho Llegamos en el 2015 Después de Pues cuatro años De crecimiento Llegamos a un plató A un estancamiento Incluso a un declive ¿No? Hasta el 2018 Estuvimos De hecho En la segunda etapa De la vida Diría yo Que fue de De crecimiento De hecho La competencia Se hizo muy fuerte Facebook Google O sea Compañías muy consolidadas Empezaron a lanzar Soluciones de De publicidad Muy enfocadas A las aplicaciones móviles Con lo cual Que competían Directamente Con nosotros También Bueno Pasa Cuando empiezas Cuando eres un cohete El equipo Se motiva La gente quiere trabajar Para ti La gente habla de ti ¿No? Todo Todo En cambio Cuando llegas Al Al estancamiento Pues Empiezan a haber dudas Internas Problemas de Transiciones Gente que además Ya lleva contigo 3-4 años Con lo cual Su plan de Stock Options Pues ya ha vencido Entonces ¿Qué hay de lo mío? Estas preguntas La verdad es que yo recuerdo De 2015 al 18 Como años Años duros De De transición en el equipo De Tratar de innovar En un sector Pues que cada vez Éramos competitivo Así que Que bueno Un reto Hasta el 18 No fue fácil No fue fácil No fue fácil Te quería preguntar Aquí Te quería preguntar Cuáles fueron Tus aprendizajes Y cómo vives esto Porque claro Pasas de estar En Silicon Valley Una empresa Que como Como has dicho En 3 años A 100 millones Y luego De crecer Entiendo que Emocionalmente Esto es difícil De gestionar ¿Qué hiciste Para llevar el día a día? Sí Bueno A ver Sobre todo Para mí La comunicación Y la confianza Dentro del equipo De liderazgo Es crítica Empecé a trabajar Muchísimo Las dinámicas De 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 mi equipo ¿No? O sea Que hubiese Una Una relación De confianza De transparencia Y Y cuando había Señales De Disfuncionalidad Digamos Pues trabajarlas ¿No? Que también ha habido Momentos Donde no éramos Un equipo Muy funcional ¿No? Y Y de nuevo O problemas De compromiso Problemas De De Accountability ¿No? De 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 Responsabilidad Y de Y de Bueno Y de sentirse Propietario De los resultados De cada De cada una De las divisiones En fin Hemos pasado Por problemas Pero te diría ¿Qué hemos Mis aprendizajes Son La confianza La transparencia Y la alineación Al más alto nivel Porque si no empiezas allí Luego es muy difícil Que haya cohesión Con el resto del equipo ¿No? Yo creo que Un equipo De liderazgo Unido Aunque sean Momentos Duros Ayudan A fomentar Pues Pues El El compromiso Y Y Y Y bueno Y la energía A lo largo De toda la compañía ¿No? Luego Luego por otro lado También Es verdad Que reforcé Mucho El apoyo Con gente Externa Sea con Coaches O peer groups ¿No? Me busqué Pues también Grupos De otros fundadores De otros fundadores O de O de O de Otros líderes Bueno Que me ayudaron A tomar perspectiva ¿No? Hacia los problemas Y luego Y luego lo que sí que Internamente Tratamos Fue De nunca Dejar De innovar O sea Para nosotros Aunque El Negocio No nos iba Bien Sabíamos Que era un negocio Un mercado Muy dinámico Y que teníamos Que estar Continuamente Innovando Era la clave Para poder Ganar En un futuro A la larga Que no siempre Esto funciona bien Porque nos costó Y de hecho Hubo muchas Inversiones Tecnológicas ¿No? Y de innovación Que no dan frutos De entrada O sea Que es una inversión A largo plazo Y de hecho Nos costó Pero en el 2018 Como digo Tocamos fondo Estábamos en un momento Donde quemábamos Mucho Mucho dinero Además María Que había Mi mujer Que había sido la CEO Durante los primeros Siete años Decide dejar la compañía El día a día Y me nombran A mí como CEO Estábamos en un momento Pues esto Difícil ¿No? Donde tuve que hacer Despidos De un 30% De la compañía Reducir costes Pero sí que es verdad Que esas apuestas Por la innovación Empezaron a dar fruto Y fue lo que En la tercera etapa De nuestra compañía Que es el resurgir Pues al final Nos salvó Porque a partir del 2019 Inversiones que llevamos Dos años haciendo Inversiones tecnológicas Equipos nuevos Que de nuevo En un momento Donde no estábamos creciendo Decidimos gastarnos más Pues de repente Empezaron a dar fruto Y fue lo que nos llevó Pues esto De quemar Lo puedo decir aquí Pero hubo meses Que quemamos Dos millones al mes O sea Un burn Que se llama Considerable Y con el complejo Cuando estás Al mando De una empresa Que quema tanto Dices esto Esto no es un negocio Es muy fácil Ir cada lunes Y esa energía De la que hablamos Pues no encontrarla O sea Pero sí que es verdad Que Se lo debo al equipo Pero redujimos plantilla Redujimos costes Sí que es verdad Que los equipos De innovación Los mantuvimos al máximo Y bueno Esa inversión De dos años Empezó a dar fruto En el 2019 Fue la salvación Volvimos a ser rentables Y a volver a crecer 40% Año tras año Te iba a preguntar Justamente Decías Oye Gastábamos cada mes O perdíamos cada mes Dos millones Hay que ser Mentalmente muy fuerte Para tirar esto adelante Porque claro Pasan dos meses Y son cuatro millones De dólares Pasan tres Y son seis ¿Cómo lo gestionabas esto? ¿Veías claro Que la apuesta era buena O decías Mira No Hubo muchas Es verdad Que tuvimos Pudimos Pudimos permitirnos Ese lujo De entrada Gracias a los Profits No sé cómo decirlo En castellano Pero bueno A los beneficios A los beneficios Gracias A los beneficios del pasado Que habíamos sido muy rentables Con lo cual Teníamos un cojín Que nos permitía Pues eso El lujo De perder dinero Mes a mes Y luego Gracias al apoyo De nuestros inversores Porque habíamos Levantado Como digo 21 millones de dólares Y eso te da también Un cojín Que te permite Pues tomar ciertas decisiones Con mayor libertad Con mayor Perspectiva Y luego Hablando de perspectiva Yo creo que nuestro consejo Especialmente Secuoya Nos puso en contacto Con otros Fundadores Que habían estado En situaciones parecidas Y de allí Voy a la importancia De tener un círculo De contactos O amistades O de confianza En el que apoyarte Donde no hace falta Darse consejos Pero sencillamente El mero hecho De compartir experiencias Eso te eleva De alguna forma Te inspira Te anima Te da perspectiva Y yo creo que Secuoya En este caso lo hizo Es verdad que Un poco Incluso Nos presentó Algunos que perdían 15 millones al mes O sea Te das cuenta De que hay un espectro Pero bueno Coger esa Esa perspectiva Y bueno Al final Al final El momento De tomar la decisión De reducir la plantilla Sobre todo La plantilla Los costes También fueron duros Fue una reducción Dura Sobre todo Porque Quieras o no Creas como un entitlement Cuando empiezas a tener Ciertos beneficios Dentro de la compañía Pues catering En cada día Ciertas comodidades Parece como que sea Lo normal Tener eso en el día a día Y cuando cortas Esos beneficios Pues hace daño A la cultura de empresa A la moral Etcétera Pero sobre todo Los cortes de personal Fueron muy duros Yo recuerdo Los ejecutamos en febrero Del 19 Recuerdo uno de los meses Más duros De toda mi vida profesional Y sobre todo El mes anterior Donde Evidentemente Tú tienes que poner Esto lo llevamos Con secretismo O sea Fue un trabajo Del consejo Con el equipo De liderazgo Pero no trascendió Al resto del equipo Entonces Claro Cuando tú estás En tu día a día Con la cara de Business as usual Aquí seguimos todos remando Y tienes a gente Del equipo Que te está planificando El siguiente trimestre Y tú sabes Dentro de ti Que esta persona No va a estar El siguiente trimestre Y yo recuerdo Un sentimiento De traición De sentirme traidor O sea Muy fuerte Muy fuerte Yo creo que es de las cosas Por lo menos también Para mí Más complicadas Que hay Si tienes que despedir Siempre es muy difícil En este caso Hay unas relaciones económicas Pero Es una decisión Muy complicada Hemos visto casos En compañías tecnológicas Que han sido muy frías Que han mandado un email O un vídeo Oye Y estás despedido En vuestro caso No sé cómo lo gestionasteis Pero también Te preguntaría ¿Qué harías distinto ahora? Ganada la experiencia Oye ¿Qué puedes hacer distinto De lo que hiciste? Que a veces es complicado Porque no hay muchas alternativas No hay muchas alternativas Sinceramente Y con humildad Estoy muy contento Con cómo fue El día D Y los días posteriores Para mí El gran aprendizaje Y que he tratado De aplicármelo Posteriormente Ha sido el tema De la transparencia Sí que es verdad Que No tanto Ahora explicaré Cómo fue el día D Pero Lo que Me hacía sentir Verdaderamente Como un traidor Los meses anteriores A los despidos Fue el hecho De que Me di cuenta De que había Como dos realidades Paralelas Dentro de la empresa Y es verdad Que habíamos hablado Nosotros teníamos Un all hands Cada mes Una reunión Con toda la compañía Donde se presentaban Resultados Todo el mundo sabía Que no habíamos llegado Objetivos El bonus No se había pagado En meses O en años Desde luego No al 100% Pero es que Ni al 80% Ni al 60% Con lo cual Es verdad Que había inputs Para que la gente En la compañía Supiese que las cosas No iban bien Pero igualmente Había como una Dos realidades paralelas Los que Bueno Aunque las cosas No iban bien De repente Te iban pidiendo Una serie de inversiones Una serie de costes Como fuera de este lugar Y que para nada Se imaginaban Que nos acercábamos A eso A un despido Del 30% De la compañía Entonces Para mí El gran aprendizaje Fue el tema De la transparencia Y a partir de entonces Una tontería Pero empecé A mostrar el P&L Mes a mes O sea En el All Hands De forma confidencial Mostrábamos nuestras finanzas Mes a mes Y los meses Que eran rojas Que estábamos En números rojos Todo el mundo sabía Por cuánto Y en el momento En que volvimos A ser rentables Y los números Fueron negros Entonces Todo el mundo También lo pudo celebrar Entonces Para mí Ese fue el gran aprendizaje Es que aunque tú pienses Que tu cultura Está basada en la transparencia Siempre puedes ir Un poquito más Y me dolió mucho Estas dos realidades paralelas ¿Cómo fue el día D? A ver Yo creo que no hay Fórmula Perfecta Pero yo O sea Teníamos muy claro Evidentemente Cuánta gente se iba Empezamos el día Citando a todo el mundo A un All Hands O sea En persona Los cito Y les explico Que un mensaje De menos de cinco minutos Muy breve Esto es lo que Ha pasado Como sabéis No va bien Estamos un día Triste para Charbus Esto es lo que va a pasar Vamos a despedir Al 30% De la compañía Estos son los equipos Afectados Y durante el día de hoy Vais a recibir Un mensaje Vamos a estar El equipo de liderazgo En estas salas De reuniones Os vamos a llamar Uno a uno Para explicaros Cuáles son las condiciones Entonces Claro Allí no trabajó nadie Después de un mensaje así Cinco minutos Pues evidentemente Se para el mundo Se fueron todos A sus mesas Yo no sé Qué pasó aquel día Yo estaba en una De las salas de reuniones Con gente De recursos humanos Pero sí que fuimos Llamando por Slack A cada uno Venían a la sala Les daba un poco Más de contexto Para mí Lo que es muy claro Es ser extremadamente Respetuoso En este caso No había un tema De performance Era un tema De económico Y lo dejé muy claro También dejé muy claro Que es una decisión firme O sea No hay duda Y eso creo que es muy importante Y dejé muy claro También cuáles son Sus beneficios Y derechos Tratamos de hacerlo Con corazón Digamos Sobre todo porque En Estados Unidos Tú puedes decirle Mañana no vuelvas Y ya está Pero dimos Una compensación A todo el mundo De dos meses En este caso Que es extremadamente Generosa En Estados Unidos Les explicamos Sus derechos Que hacer Y luego así Transcurrió todo el día Uno a uno Y al final Del día Hice otro All hands Con los que se quedaban Donde evidentemente Tratas de hablar De cuáles son los retos De la forma más positiva Posible Y cuáles son las claves Del futuro De Charbus Un poco un mensaje Ra, ra, ra Que dicen En Estados Unidos Tienes que levantar La moral como sea Pero creo que es importante Después de un día Muy duro para todos De reconocer A los que se han ido Delante de los que se quedan Y de explicar Cuáles son las claves Para el futuro De Charbus Y que contamos Que no son oleadas También lo marqué mucho Que esto es One off Y que La hemos dimensionado De forma Que en principio Tenemos que conseguir Estos objetivos Y que no va a haber más Porque también Claro, esto te altera Y la gente tiene miedo Que haya otra oleada De aquí un mes O lo que sea Bueno En fin Y al final Acabó muy bien Afortunadamente Ese cambio Pues os hizo Crecer No habéis apostado Por la tecnología Yo hay una Una pregunta que me queda Y es Tú montas la compañía Con la que es tu mujer ¿No? ¿Cómo viviste Toda esta situación? Porque cuando Hay momentos difíciles En casa también Tiene que ser complicado Muy complicado Yo se lo debo A María Mi mujer Ella ha sido muy buena Poniendo barreras Mucho mejor que yo Yo llevaba Tanto lo bueno Como lo malo a casa Es verdad que al principio Pues por ejemplo Era más difícil Con hijos Cuando empezamos a tener hijos El mayor ahora tiene siete años Cuando empezamos a tener hijos Pues como que ya De forma natural En casa te sale estar Más con tus hijos Que hablando de trabajo Pero al principio Cuando éramos nosotros dos Es muy fácil Que la frontera se difumine ¿No? Entre el trabajo Y el hogar Y sí que impusimos Ciertas normas Por ejemplo No trabajamos en casa Aunque fuese fin de semana O íbamos a la oficina O íbamos a una cafetería A trabajar Por aquello de Físicamente Separemos los espacios ¿No? A mí me costaba mucho Y sobre todo Recuerdo muchos viajes De fin de semana De coger el coche Y las dos horas De trayecto A donde fuéramos Pues estar allí hablando No sé qué Bueno No ha sido No ha sido un viaje fácil De hecho María es verdaderamente La cofundadora De hecho yo me uní Unos meses más tarde Junto con Sean Y ha sido mi CEO O sea En realidad Ha sido jefa De día y de noche Y ahora Por ejemplo Que estamos en proyectos Pues muy distintos No en cuanto a Tipología de trabajo Porque los dos Somos inversores Pero en proyectos distintos Pues nos enriquecemos Mucho más O sea Que me gusta Haberlo pasado Durante diez años Pero ahora también Que cada uno Tenga su proyecto Pues nada Nos quedamos ya sin tiempo Otro día te invitaremos A hablar de PRBC De todo lo que has Experimentado Invirtiendo en compañías Acompañando a emprendedores Nos queda la última pregunta Que es ¿A ti quién O qué te inspira? Mira A mí me inspira Voy a hablar de situaciones A mí me inspira mucho A mí me motiva mucho Salir de mi zona de confort Soy una persona Que por ejemplo Si estoy viviendo Mucho tiempo en una casa Al final necesita un cambio O sea Necesita Moverse Y entonces ¿Qué me inspira? Me inspira gente Pues que ha vivido La experiencia de inmigrante O que ha vivido En una cultura Completamente distinta Y que ha sabido Tener éxito O lucir O inspirar O tener impacto En ese entorno Que no es el suyo Porque a mí Es lo que me motiva También Así que Me nutro Y en mi trabajo Ahora como inversor Veo muchas vidas así Muchos emprendedores Que están creando Compañías O teniendo impacto En zonas O en países O en regiones Que no son las suyas Y aprendo mucho De todas estas vidas De todas estas historias Y trato de aplicármelo A la mía Bueno Que tú ya nos has inspirado Que tú ya has hecho Lanzar una empresa En Estados Unidos Y venderla con éxito Eso ya también es En sí mismo Es todo un ejemplo ¿Verdad que sí Edu? Que no sé Si tú te vas a animar Algún día A irte a Silicon Valley O no Sí Bueno A ver Está la Creo que es la línea 9 O la 11 pendiente De acabar en Barcelona No, bromas aparte Hombre Tú dirás Madre mía Eso yo creo que es Casi casi que la meca Pero bueno Yo creo que aún me quedan Un pelín lejos Por suerte Barcelona Sí que es verdad Que a nivel internacional A nivel de emprendimiento Aquí también somos ejemplo Siempre intentando aprender Mirando hacia afuera Que creo que eso es importante La autocrítica también Como es muy lógico Pero bueno Y aquí en Barcelona Pues parece que no acabamos De hacerlo mal Y creo que somos Un muy buen ejemplo Y cuando hablo de Barcelona Hablo de Madrid Hablo de España en general De la cantidad de emprendedoras Y emprendedores Inspiradores Todos ellos Que nos vienen Y nos acompañan Como es pues un buen ejemplo Que hemos tenido hoy Ocasión de que nos acompañe Que es Pepe Agel Muchísimas gracias Pepe Por acompañarnos Desearte toda la suerte Del mundo Y oye Bueno ya puestos Pues feliz año 2023 Muchísimas gracias E igualmente Por muchos éxitos En este 23 que empezamos Y David ¿Qué les decimos A las inspiradoras E inspiradores Bueno en esta semana Que empieza O yo que sé O en este año que acaba Como tú quieras Adelante Exacto Oye pues lo primero Daros las gracias Todo 2022 Que habéis estado con nosotros Cada vez La comunidad es más grande Tenemos la suerte De contar con invitados Como Pepe Que nos cuentan su historia Y son historias Increíbles Que nos ayudan A pensar en grande A pensar De forma distinta Para acabar Para acabar Como siempre El reto líder La persona Llega novata A cada edad De la vida Cada edad Tiene su aprendizaje Así que vamos a dedicar Esta semana Un ratito A apuntar Y a reflexionar Sobre lo que hemos aprendido En 2022 Y cómo lo vamos a aplicar Para 2023 Desearos Mucho éxito En este próximo año Y espero que sigáis Siendo parte De esta comunidad Tan fantástica Que es Lunes Inspiradores Suscríbete a nuestra cuenta De iVoox Spotify Apple Podcast Y a nuestro canal De YouTube